De su lado, el presidente de la República, Guillermo Lazo, señaló que respalda a la titular del Legislativo, Guadalupe Iori, a quien identificó como víctima de una conspiración que busca desestabilizar las instituciones democráticas del país. Lazo dijo que no permitirá que los conspiradores se impongan por sobre las determinaciones de la ley y la Constitución. Me parece que están tomando de nuevo el interés de desestabilizar el país por el lado de la Asamblea Nacional, planteando juicios políticos a la superintendenta de bancos, al contralor, al procurador, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana. Si ellos logran su objetivo, lo que están es desestabilizando la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo. Por eso, mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. Eso no lo podemos permitir y vamos a trabajar para impedir que se atente contra la estabilidad democrática e institucional del Ecuador.